El Banco de México asignó este jueves la totalidad de los mil millones de dólares ofrecidos en tres subastas consecutivas a plazos de 32, 61 y 90 días. Esto como parte de las coberturas cambiarias que tienen el objetivo de impulsar el peso y procurar un funcionamiento más ordenado del mercado cambiario. El organismo detalló que el monto total demandado en las tres subastas fue de 3 mil 840 millones de dólares.